Hola, bueno, ayer me hicieron un comentario y como siempre yo les digo que me encantan las ideas porque es lo que la gente quiere ver, lo que necesita saber. Entonces ayer una chica me pregunta ¿cuánto cuesta unas vacaciones venir acá a Hamburgo? Mira, todo depende si vas a un hotel, si vas a la casa de un amigo, porque los hoteles de veras, o sea para nosotros los latinos, son caros. Un hotel creo que el más barato puede costar 50 euros y lo tienes que buscar con lupa. Entonces ahí nomás ya saca la cuenta 50 euros solamente para dormir. Tú sabes que los días se pasan volando, si es un mes, ¿cuánto es? 1500 euros. Entonces trata de buscar a alguien, un amigo, una amiga que te pueda hospedar y ahí te ahorras una buena plata. Ahora, depende también de lo que tú quieras comer, pero yo pienso que con 20 euros diarios, sí, la puedes hacer. Acá por ejemplo el pan, te lo muestro, es una delicia. Yo no sabía que Alemania tiene 3.000 variedades de panes y este es un café que a la vez es una especie de panadería. Ya traen el pan listo y lo hornean. Entonces si tú te comes un desayuno así tipo menú, es cómodo, no es caro. No pretendas comprarte un sándwich con una gaseosa o un café, te va a salir muy caro. Entonces trata de buscar lo que son menús en el desayuno y en el almuerzo se llama Mittag Essen. Ya, ese es el desayuno de Frustuk. Pero el almuerzo, Tish. Mittag Essen. Dicen Mittag de Mittag y Essen de comer. Entonces si tú ves en los restaurantes que dicen Mittag Essen, ahí vas a ver que es un menú. Que más o menos, ¿no? 7 euros, ¿sí? Más o menos ese es el costo. Y en el peor de los casos, si quieres ahorrar ya lo máximo, te vas a un supermercado, te compras queso, te compras una gaseosa, te compras unos panes que son deliciosos. No sabes la cantidad de panes que hay y son realmente económicos. Pero más o menos así pueden ser 20 euros diarios. No pretendas comprarte nada porque todo es carísimo. Y bueno, lo que sí es barato es el tema de los quesos, los lácteos, porque acá hay cantidad de vacas, cantidad de leche, cantidad de industrias. Y también más o menos buscando en los supermercados todo lo que es belleza, los jabones, los champú. Todo eso en realidad es bastante económico y de primerísima calidad. Entonces más o menos esa es la idea. Y en otro video te voy a hacer lo que es el tema de la movilidad, el transporte, para que veas cuánto puedes gastar. Y en este caso tendrías que comprar una tarjeta para un mes si vienes por un mes. ¿Ok? Bueno, espero que te haya ayudado. Me encantaría que pongas manito para arriba. Y me voy a tomar mi desayunito. Suscríbete. Auf Wiedersehen. Tschüss.